Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Burst estamos aquí con la clase dracónica en los mazos no tan básicos y vamos a mejorar ese mazo de stone que llegué a montar en los mazos de 10.000 viales como ahora hasta 20.000 viales, que hemos hecho? pues muy simple, hemos metido la Mewks, desprecio absoluto por 5 en 5.5 este combatiente evoluciona si recibe daño durante tu turno y no es destruido aumento 7 e inflige 1 daño a todos los comandes de aliados y enemigos pues hemos hecho eso, hemos metido esta carta, hemos seguido con la sinergia de hacernos daño a nosotros mismos y el mazo muy agresivo, le damos goblin, le damos a los creyentes desprecio para dañarnos, los servos desprecio sigue llevando el origen de la leyenda porque le da vida y que gane vida le da más sinergia, así que guay una visión del dragón para buscarte tanto Galmius como Apostol vale y el combo resplado del hambre con Apostol perfecto no? vale pues eso sería la lista vamos a ver posibles cambios que podéis hacer aquí carta muy buena que podéis meter filen, dracomorfo plateada si queréis hacer el mazo un poquito más lento pero con más capacidad de rampeo y de sorprender ha sido una jugada muy poderosa combinando pp podéis meter el oraculo del dragón que entra perfectamente si queréis puedes meter más misiones del dragón si queréis buscar más vuestras cartas de costa alto golpe de juramento y coerción de dragón morfo si queréis tener más control de mesa queréis hacer un poquito más mi range el mazo podéis meter estas cartas ama de dragones primigenia encaja perfectamente se convertiría el mazo en un pdk pero con estos bichitos tan baratos va muy muy bien barranco del dragón no es una mala opción sirve para presionar más en el late y es muy muy molesta de eliminar si os gusta la podéis meter perfectamente y por supuesto ácida aca como finisher es muy bueno y no olvidarnos también de posidón carta muy muy potente pues esos serían los cambios que se podrían hacer a la lista y vamos a darle cañita pues la forma de jugar este mazo es bastante sencilla nosotros vamos a intentar presionar mucho desde el principio de la partida buscando bichitos baratitos y intentaremos rematar con el combo este de apóstol más difícil osea es nuestro plan vamos presionando intentando pegar a la cara intentando trajear lo mínimo posible trajearemos con nuestros hechizos y habilidades con galmux y tal jugamos esto todo el daño que vamos a hacer es bienvenido además lo bueno de galmux es que va haciendo daño mientras limpia entonces tú vas limpiando y encima va haciendo daño eso es buenísimo esta es muy buena si no puede exiliarla si me la exilia es muy malo pero si no puede exiliarla es muy bueno vamos por qué es muy bueno porque tiene que pegar si me la exilia es muy malo esta es medio malo medio malo medio malo yo creo que aquí el torbellino se queda muy bien ahora le voy a entrar a los segundos porque bueno son dos bichos uno un dos tres y otro dos no así que se queda bastante bien ahora podemos continuar con el dragón tenemos aquí un resplandor que lo deberíamos usar para para eliminar algo a ver cómo lo hacemos vale le puedo eliminar perfectamente pierde a un bicho y el otro se queda de vida se queda muy bien se queda muy bien se queda muy muy bien vale yo creo que vamos a jugar esto ah podemos directamente limpiar y esto y voy a hacer eso no creo que tanto le vayamos a gastar tanto valor al dragón el creyente me voy a guardar para combinarlo con galix que la podría jugar el siguiente turno con el creyente vale eso eso es de lo peorcito porque ese bicho nos tiene que dar una carta algo más algo más algo más si no si no si si de marioneta no no hay una mesa recuerdo que con un golpe son tres con dos golpes son seis y lo dejan a catorce bueno tú no sabes lo que es controlador que está jugando de verdad a ver podemos jugar aquí le va a empezar a pegar tiros y es que esto es bestia mira a ver puede que me de todo a la cara y le salga bien a ver aunque me de uno para activar jajaja que le he hecho seis de daño a la cara y le he limpiado increíble ahora pues esto lo podemos usar para nada un poquito ya pues el besito ese y por eso recordad si vayas a jugar kokorux contra dracónico no la juegues con aumento si no pasará como este chico bueno pues vamos a echar otra partida ¿sabes? ha estado muy bien que el rival me juegue eso y veáis la repercusión vale pues tenemos el dragón la barda y el dominion nos podemos caer todos porque hacemos turno 2 turno 3 turno 4 y somos primero me gusta somos un mirror vale él puede que sea otra cosa puede que no sea un strong dragon pero puede así y nada nosotros vamos a jugar agresivo el origen de la leyenda este lo pondremos más adelante supongo no creo que lo juegue ahora porque el turno atrás me gusta si me entra un goblin sí que lo juegue bueno si me entra un goblin sí que lo juegue ahora me apetece a jugar ahora me apetece a jugar porque salvo a este bicho y podría matarle el sur ahora vamos a jugar el torbillo de cetación está muy bien está muy bien si lleva esta carta o bien la lleva para buscarse el coste si te queda mal al ataque de finisher o bien la lleva para jugar en plan más defensivo yo creo que sí que va tiene pinta en más de los segundos no esto lo matamos y ahora jugamos esto aquí y esta jugada que es muy poderosa es una pena hubiera ido a cualquiera de estos hubiera sido mejor porque le pago el bradal pero bueno tampoco está tan mal supongo que tiene que limpiar tiene una mesa bastante molesta aquí hubiera sido perfecto porque ya tiene la cauta a las dos que pueden sacar bichos supongo que evolucionará y matar a uno y matar a otro lo bueno es que es un 3-1 y se muere hasta conmigo si pierde su bicho siempre o evolucionará y pega a la cara con lo cual yo creo que eso es sentencia a la partida para mí no creo que haga eso está pensando le queda a uno puede tener el hechizo de uno y matarme algo que es lo que debería hacer si lo tiene esto lo vamos a pasar y me matará el 3-1 para que no saque yo más bichitos gratis luego podemos buscarnos el finisher así que vamos a jugar simplemente esto esto y este para apresionar le quedamos ahora el daño esto es malo justamente ha ido el más fuerte siempre te interesa siempre quieres que te vaya el más débil porque ahora pega aquí y sabe perfectamente el valor uff si lleva esa carta tiene pinta de que sea más fail pega ahí, me ilumina y pega ahí y me mata otro ¿no? me limpia la mesa bastante mal para mí bastante mal para mí vamos a robar vamos a jugar vamos a jugar un orif de orillata vale malo ahora eso a ver me faltan activadoras de galmix que eso es malo no obstante si juega algún bichito barato la puedo jugar igual porque como va voy a evolucionarla vale 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 voy a curar, eso es bueno a ver acciones que tenemos la verdad es que tenemos poco el mux podemos simplemente funcionar ah, esto sí, está perfecto la verdad es que queda perfecto limpio todo y me ha dado el golpe de tal entonces recuerdo que serían tres cinco con esto me voy a buscar el otro galmix o el otro apóstol que también está muy bien esto es lo muy bueno del galmix que la va limpiando y encima va haciendo daño no, realmente eso no es lo que me entonces el galmix lo reviento tengo esta llama de precio vale limpia no hay problema galmix 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 como podemos hacer esto juega galmix se evoluciona hace uno se queda sin y lo me toca la llama recuerda que no pasa otra cosa para 5-4 está muy bien necesito el hechizo eh el hechizo me da la partida de esta forma estamos bien eh pues estamos bien eh porque con esto con esto la juego no, 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 no podemos jugar incluso una carta vamos a ver vamos a ver a ver si tengo letal de alguna forma vamos a jugar esto para robar una carta bien me gusta me gusta incluso podría robar otra ahora lo vemos como lo hacemos no, 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 no no, 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 no vamos a ver vamos a ver vamos a ver otra carta, sale con mucho valor y tenemos ya el letal limpiamos, salimos la otra carta 15 de vida ya habéis visto el poder de Galmix pero vamos, de forma absurda, vale hemos controlado mientras le hemos bajado la vida es que no le hemos pegado a la cara en casi toda la partida y mirad, está a 6 de vida está a 6 de vida, porque hemos jugado todas las Galmix y hemos activado seguridad es absurda, a mi está cargando, me parece como la PDK pero mejor si tiene suerte, sobrevive, está muerto se piensa que sobrevive según la salida está a 6 de vida limpia y ahora llega ya la realidad, no la cruda realidad vale esto es lo que consigue Galmix si recordáis el mazo de la otra vez en los mazos básicos el mazo no iba mal pero es que ahora, si gracias a Galmix he podido limpiar durante todo el rato de la partida y bajar la vida para hacerle el combo bueno imaginaos si hubiera tenido una cidad acá en la mano que hubiera bajado el costo una barbaridad bueno, vamos a echar la última partida vale, nos esperamos ya que nos han salido las 3, me ha quedado una no hace el feo ah, pues bastante bien la salida costa 2, costa 3 ya tenemos aquí para el combo costa 1 está perfecto está, presión absoluta más lo bueno que tiene esta lista es que en las cartas nuevas han metido mucho robo porque la de coste 1 te da robo y la de coste 2 cuando la dan también te da robo entonces el mazo ya lo tiene todo va a tener dragón y te también te da robo entonces tiene mucho dragón una capacidad de ciclar bastante alta y una capacidad de presionar también bastante alta por eso este arquetipo vale, con más legendaria se ha vuelto muy bueno y está en tier 1 está más básico pero sigue siendo el mismo arquetipo y que el mazo va a ser bueno lógicamente esto va a ser todo el daño que damos esto ahora es una carta muerta se podría usar como remover si lo que sea necesario si estuviese como apurado pero también puede ser un poquito más codice porque si no, me la voy a guardar y la voy a intentar rematar rematar la partida se puede hacer perfectamente es un aceptante viable tirártela y guardarla aquí viene una limpia tío con más limpia estupendo eh vale, pues como vamos un poquito mal vamos a robar al menos que tenga la mejor seleccionada la mano vale, se le está un poquito mejor y luego lo vamos a jugar ya aunque no se vaya a ver la vamos jugando aquí podríamos jugar a Nix en el 6 para combinarla vale, para llamar el desprecio voy a hacer mucho daño y Shena vale y Shena no me da miedo debería matarle antes de que él pueda activarla debería vale, lo bueno es que el licor viene esa vaca de atrás y eso siempre es bueno trae la cara siempre esto me gusta robar pero es que no no voy a gastar si lo voy a jugar lo voy a poner esto aquí incluso voy a jugar para para que se entretenga siquiera pegando y ahora la mix la evolucionaremos y jugaremos las llamas casi seguro vale no creo que haya una jugada mejor esa era mi técnica secreta vale 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 bueno, puedo limpiar limpiamos nos dejamos con un 5-4 no está tan mal y lo bueno es que esto luego va a robar dos cartas y me va a venir genial vale al mix ahora vamos a hacer varias formas yo creo que lo más inteligente es guardarnos esto porque de todas formas hay que bajar la vida y esto nos guardamos por ejemplo para el 8 para dos tiros ahora vamos a robar dos cartas las opciones de que nos dé ahora una de de asalto una de los bichitos de asalto son son bastante más altas porque robamos tres cartas no una y eso ya nos daría el letal para turnos 7 u 8 para turnos son 7 daños dan 9 con esto podemos bajarlo a 6 esto es esto es esto es el 8 él tiene que limpiar esta plataforma y lo bueno es que nuestro daño viene de la mano así que que él pueda limpiar mesa con su super artefacto no importa que se cure sí que se cure es molesto que se cure es lo más molesto vale se va a ir curando no te da más daño no te da más daño si le ha bajado una marineta es una calada no 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 una calada porque también es un 7 vale 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 podríamos jugar esto lo dejo a vos si te toman se cura 4 vamos a hacerlo esto esto tiene que limpiarlo esto no iba a ser más de 7 nunca en el siguiente turno podemos tenemos dos activadores vale podría ser 6 de daño si me deja un bicho pierdo esto tiene que matarlo eso para empezar no sé si le queda en marioneta si no le queda en marioneta le ha cagado al usar esa última marioneta si le queda en marioneta vale ahí la ha cagado ahí la ha cagado no puede no la ha cagado no la ha cagado no la ha cagado por porque se muere el bicho pero bueno ya empezamos a hacer daño bueno va siempre está bien le pegamos un tirito tiene que volver a limpiar tenemos a Postal con doble tiro que serían 5 de daño tenemos esta con doble tiro el problema es que eso que no me llena mesa si me llena mesa si que puedo ganar pon a 8 pon a 8 esto es daño de la forma 7 pego a ver 4 esto es que no esto solo podría activar 1 al final solo puedo activar 1 vamos presionando vamos presionando los mismos daños así que igual claro también tiene que ir a la mesa porque como en algún momento me robe yo el chillo de atrás entonces si que lo mato porque esto hago 7 y el 5 a 3 se lo tiene que matar madre mía tío madre mía la mano hermosa la toma y pego de atrás ya no me puedo ganar justamente por eso la más robada el poder perdido la más imaginaria está un poco estúpido el juego pues ya no puedo ganar porque en 2 turnos me mata bueno lo vais a ver como me mata 2 turnos me mata y él se va curando 2 por turno esta combinación de más imaginaria con estos dos artefactos es increíblemente que sí tiene la llama el desprecio pero que además como lea un mazo cuando la verdad es que está bastante bien que lo veáis como te puede parar este dimensional porque si te come estas cartas porque como no pone bicho no lo puede activar ¿no? los daños no, ya es imposible que el daño es imposible porque cuando le toca él le mata y como yo no le necesitaría tener 2 bichos de asalto en la mano y 2 activador imposible pues ganador es bueno, vamos a darle el turno para que le mate aquí está el mazo de Storm Dragon espero que os haya gustado este mazo no tan básico de hasta 20.000 viales ya sabéis si conocéis a alguien que está empezando que quiere jugar dracónico o simplemente le apetezca jugar dracónico podéis pasarle este mazo podéis pasar a la lista de reproducción que hay no hace 10.000 20.000 viales para gente que está empezando muchas gracias por ver el vídeo podéis darle al like suscribiros si queréis y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós